Bien señores, muy buenas tardes. Ajá, así se ve mejor. Bien, quiero hablarles el día de hoy sobre la soleirola. Es esta plantita que tenemos aquí. Es una plantita que me vino con una de mis tantas plantas que yo compré. Me vino bien pequeñita, me vino un tallito, y yo no la conocía. Hasta que la separé, la puse en una maceta, rega, 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 bastante riegos y bastante iluminación. Y me llevo con la sorpresa de que era una planta tapizante. Empezó a crecer, a desbordarse, a caer hacia afuera. Claro, ahora no está así porque ya he utilizado unos cuantos de sus brazos por ahí. Y quiero mostrarles que la estoy utilizando como planta tapizante a la soleirola. Yo solamente he sembrado botoncitos, ¿no? Así una puntita, y ya empezó a reproducirse, y empezó a reproducirse así. Puse un botón, 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 y ya empezó a reproducirse como loca. Es una planta muy, muy, muy fácil de reproducir, que solamente requiere bastante riego e iluminación. No es recomendable para ponerle cerca de un cactus o un cactus, ya que el cactus con el riego se va a morir. Pero si tú tienes plantas que soportan muy bien el riego, pues la soleirola va a ser una planta tapizante perfecta. Quiero mostrarles cómo también le he colocado. He colocado botoncitos acá pequeños en mi estanque. Y ya se están desarrollando. Esperemos que se hagan mucho más grandes. Y que crezcan, y se vea bien hermoso, y caiga hasta abajo y lo tapice bien. Lo estoy empezando a utilizar también. Bien, recién le he colocado aquí, en una de mis monsais. Y esa es la planta de la soleirola. Hermosa planta tapizante, la cual yo no conocía, pero ahora sí he visto que es muy hermosa, y que es fácil su reproducción, y es fácil su cuidado. Y sus hojas, miren, casi todas sus hojas, de un solo botoncito, caben en mi uña. Es muy hermosa, muy fácil de cuidar. Recomendable para cualquier persona que quiera tener una zona bien tapizada, en sus monsais, en sus macetas, en una cascada que no tengas en tu casa. Hasta en una pared puedes hacerlo. Simplemente necesita que esté bien húmedo y bien iluminada la zona. Esta planta, este... Yo no la conocía, pero he visto que muchos, muchos, este, bonsallistas ya la conocen. La conocen y que se reproduce muy fácilmente. Repito. Si eres bonsallista, y no la conoces, es porque seguramente por tu casa venden musgo, spagnum, pues aquí no tengo yo acceso, donde yo vivo. He intentado buscar como loco, y no he encontrado musgo para poder decorar. Así que, encontré esta planta y ¡guau! Es una muy buena opción. Esperemos a ver cómo se ve con el tiempo. Bueno, mi bosque bonsallillo, nos despedimos. Chau, chau.